¡Hola amantes de la lana y de los tejidos! Mi nombre es Lili y les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión les voy a enseñar a realizar un chal irregular. Ya he realizado un par de ellos, así que voy a dejar el enlace por acá arribita por si quieren pasar a ver el paso a paso. Pues bien, como les digo, es un chal irregular, queda bastante bonito la puntada. Tal vez se les va a complicar un poquito, pero es cosa que vayan viendo y van a ir agarrando el ritmo. Ya que la figura se va repitiendo a lo largo de todo el chal. Así que los invito a que vean completo el tutorial y voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Voy a pasarles a mostrar un poco el material que voy a utilizar, que son este tipo de lana bien fina. Y se compran en estas tiendas grandes online, como eBay, Amazon o AliExpress. Así que ahí les dejo un datito para que puedan buscarla. La verdad que me gusta bastante trabajar con ellas, pero obviamente si ustedes quieren pueden trabajar con cualquier tipo de material. Puede ser hilo, que quedaría muy bien. O tal vez lo quieres para el invierno. Así que puedes trabajar en lana o estambre un poco más grueso. Pero como te digo, queda muy muy bonita la puntada. Y se ve muy bien. Pues bien, ahora sí. Antes de empezar con el tutorial, te quiero invitar que si tú aún no estás suscrito al canal, lo puedas hacer apretando las letritas que están por este ladito y activando la campanita que está por este otro lado. Para que cada vez que yo suba un video te llegue así una notificación. También te dejo invitado a que veas los distintos videos que tengo en el canal. Que compartas, que comentes y que me regales un me gusta. Eso me ayudará mucho a seguir creciendo. Y obviamente te dejo invitado a que me sigas en mis distintas redes sociales. Acá abajito en la cajita de descripción. Voy a dejar los enlaces a ellas. Pues bien, nos vamos entonces con el paso a paso. Como en todo proyecto, tenemos que realizar un nudo deslizado. Formamos una argolla, introducimos el crochet por el centro, tomo hebra y paso por la argolla. Ahora voy a ajustar tirando de la hebra más corta. Y ahí nos queda nuestro nudo deslizado. Ahora, que vamos a realizar es cadenetas. Vamos a ajustar un poquito el punto y de aquí empezamos a trabajar un total de 4 cadenetas. Esta primera es para enganchar el punto alto que nos toca realizar después. Y los siguientes 3 puntos cadenetas es el representando el punto alto. Tomo la lazada y me voy el primer punto. Inserto el crochet y ahí trabajo un punto alto. Estoy trabajando los puntos altos de 3 sacadas. Pues bien, aquí tenemos una especie de B que es la base para empezar a trabajar el chale. De aquí en adelante vamos a empezar a trabajar siempre subiendo con 3 puntos cadeneta. Los cuales representan el primer punto alto. De un lado el tejido va a quedar recto y del otro va a ir los aumentos. Entonces, aquí nos tocaría aumento. Eso quiere decir que en el mismo punto en el cual hemos subido con los puntos cadeneta, vamos a introducir el crochet y trabajar 2 puntos altos más. Tenemos 1 y 2. Tomo la lazada, me voy al tercer punto cadeneta de la vuelta anterior, de la primera fila. Inserto el crochet y trabajo un punto alto. Y con esto completo la segunda fila. Para trabajar la tercera fila, voy a subir siempre con 3 puntos cadeneta. Como ya les comenté, estos representan el primer punto alto. En el siguiente punto voy a trabajar un punto alto. Tomo la lazada, me voy al siguiente punto y vuelvo a trabajar un punto alto. Y acá, al final, en este último punto, en el tercer punto cadeneta, voy a trabajar un total de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y de esta forma, tengo completada la tercera fila. Para aquellas personas que son principiantes, les recomiendo que marquen el lado en el cual van a ir los aumentos, para que no se confundan. Entonces, voy a sacar un poquito acá. Voy a introducir el marcador. Y a este lado, siempre vamos a realizar los aumentos. Los cuales siempre terminan exactamente igual. Ahí ustedes lo van a ir viendo a medida que vamos avanzando. Bien, vamos a trabajar entonces la cuarta fila. Para esto, vamos a subir con 3 puntos cadeneta. Giro el trabajo. Como me corresponde, aumento en el mismo espacio. Voy a trabajar 2 puntos altos más. Esta es la base para empezar a trabajar el siguiente motivo. Voy a contar un total de 5 puntos cadeneta. Llevo 3, 4 y 5. Me voy a ir al último punto acá, de la fila anterior, al último punto y pincho en el tercer punto cadeneta, sin hacer ninguna lazada. Me voy directamente al tercer punto cadeneta, tomo hebra y trabajo un punto bajo. De aquí, voy a contar nuevamente un total de 5 puntos cadeneta. Giro el trabajo. Ahora, tenemos 3 puntos en la vuelta anterior. Tanto al principio como al final, tenemos que realizar 3 puntos altos en cada uno de ellos. Entonces, tomo la lazada, me voy al primer punto y trabajo un total de 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahí están los 3 puntos altos. Tomo la lazada, tengo el segundo punto, inserto el crochet y trabajo un punto alto. Ahora, me corresponde trabajar el último punto. Y también tengo que trabajar 3 puntos altos. Entonces, voy a pinchar en el tercer punto cadeneta y trabajo los puntos altos. Tengo 1, 2, 3. Ahí está la siguiente fila. Para la siguiente fila, subo con los 3 puntos cadeneta. Giro el trabajo. En el mismo espacio, trabajo 2 puntos altos más. Y ahora, trabajo un punto alto en cada uno de ellos, menos en el último. Aquí, tanto al principio como al final, tenemos que hacer aumentos. Entonces, serían 3 puntos altos al principio, 3 puntos altos al final. En el resto, vamos a ir trabajando un punto por cada uno de ellos. Y acá ya estoy llegando al final, aquí, donde tengo que trabajar el aumento, que serían 3 puntos altos. Ahí está. Entonces, ya con esto, termino el motivo, que tendría que ser 3, 6, 9, 10 y 11 puntos en total. Con estos 11 puntos ya termino el motivo. Para finalizar esta fila, necesito realizar un punto doble alto. Esto quiere decir que voy a realizar 2 lazadas al crochet. Entonces, 1, 2. Acá, me voy a ir donde tengo el punto bajo. Y voy a trabajar el punto doble alto. Sacado de la siguiente forma. Tomo hebra, paso por 1. Tomo hebra, por 2. Tomo hebra, paso por 2 más. Y tomo hebra, paso por 2 más. Bien sueltecito. Y ahí estaría completada la siguiente fila. Se dan cuenta que aquí, donde hemos colocado el marcador, es donde van los aumentos. Y esta parte está quedando recta. Fíjense bien que la parte que va recta, va a terminar de dos maneras distintas. Tenemos un bloque y tenemos otro bloque. Uno de ellos siempre va a terminar con estas tres filas, que serían la figura. Y en el otro bloque vamos a terminar con esta figura, que serían estas cadenetas. Siempre a este lado. Y a este lado que van los aumentos, siempre vamos a terminar con un motivo. A medida que vaya creciendo, ustedes se van a ir dando cuenta mucho mejor. Pues bien, vamos con la siguiente fila. Para eso, subo con tres puntos cadenetas. Giro el trabajo. En el mismo espacio voy a realizar un punto alto. Y aquí tenemos esta especie de V. Entonces, después de todas estas cadenetas, siempre va a ir esta V. Ahora, tengo que completar un total de cinco puntos cadeneta. Me voy a ir al punto central, que en este caso sería uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en el número seis, inserto el crochet y trabajo un punto bajo. Ahí está. El punto bajo. Ahora, trabajo nuevamente cinco puntos cadeneta. Y voy a trabajar en el tercer punto cadeneta de acá, del último punto en la vuelta anterior. Inserto el crochet y voy a realizar tres puntos altos. Que de aquí en adelante sigue el siguiente motivo. Que sería lo mismo que realizamos acá. Lo estamos iniciando ahí. ¿Ven? Para la siguiente fila, tenemos que subir con tres puntos cadeneta. Giro el trabajo. En el mismo espacio tengo que trabajar dos puntos altos más. Aquí, como va un motivo, recuerden que tanto al principio como al final tenemos que realizar aumentos. Y esos aumentos significa que trabajamos tres puntos altos en estos dos puntos. Lazada, me voy al siguiente punto y trabajo un punto alto. Lazada, me voy al punto final y trabajo el aumento. Una vez listo esto, voy a trabajar un total de cinco puntos cadeneta. Donde tengo realizado el punto bajo, voy a trabajar un punto deslizado. Vuelvo a trabajar un total de cinco puntos cadeneta. Tomo la lazada. Y acá, al finalizar, trabajo en el primer punto, tres puntos altos. Uno, dos y tres. Y en el siguiente punto, trabajo un punto alto pinchado en el tercer punto cadeneta. Y de esta forma me tiene que ir quedando. Siguiente fila. Trabajo tres puntos cadeneta. Giro el trabajo. En el siguiente punto, voy a trabajar un punto alto. Lazada, siguiente punto, un punto alto. Y en este último, trabajo tres puntos altos. Una, dos y tres. Esta es la parte recta y solamente los aumentos van por dentro del tejido. ¿Ven? En este lado. Y este lado siempre va a quedar recto. Trabajo un punto cadeneta. Me voy directamente al motivo de la parte de los aumentos. Y tanto en el punto del principio como del final van aumentos. Entonces, acá me corresponde trabajar tres puntos altos. Uno, dos y tres. Acá como ya está finalizando el motivo, tengo que tener un total de once puntos. Me voy al siguiente punto y trabajo un punto alto. Siguiente punto, vuelvo a trabajar un punto alto. Me voy al siguiente punto y trabajo un punto alto. Siempre recuerden trabajar con la lazada. Un punto alto. La lazada, me voy al siguiente punto y trabajo el punto alto. Y acá ya estoy llegando al final. Y aquí tengo que trabajar los tres puntos altos pinchados en el tercer punto cadeneta. Entonces, cuento uno, dos y me quedaría uno más por trabajar. Ese sería el tercero. Y de esta forma ya he terminado el siguiente motivo con los aumentos. ¿Ven? Ahí ustedes pueden ir viendo cómo van quedando estos motivos. ¿Ven? Tenemos a este lado de los aumentos que ya se van notando los motivos. Tenemos uno, tenemos otro. Y siempre termina exactamente igual. Y por este lado, y ahí ustedes pueden ver que va terminando de dos maneras distintas. Vamos a ir con la siguiente fila. Cuando ya tenemos estas tres filas que consta el motivo, tenemos que iniciar el siguiente motivo de la orilla. Subimos con los tres puntos cadeneta. Giro el trabajo. En el mismo espacio trabajo dos puntos altos más. Y es esto mismo que se va repitiendo. Ahora, tengo que realizar esta figura, la cual se trabaja con cinco puntos cadeneta. Me voy siempre a trabajar en el punto del centro. Inserto el crochet y trabajo un punto bajo. Vuelvo a repetir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De aquí en adelante siempre es exactamente lo mismo. Entonces, tomo la lazada, acá donde he realizado el punto cadeneta, entre estos dos motivos. Ahí voy a trabajar tres puntos altos. Que sería la base para un siguiente motivo. Ya que en esta siguiente fila va a ir aumentando. Trabajo nuevamente con cinco puntos cadeneta. Y ahora tengo que repetir esta figura. Entonces, me voy al tercer punto cadeneta, inserto el crochet y trabajo un punto bajo. Subo con un, dos, tres, cuatro, cinco cadenetas. Giro el trabajo. Y tengo que empezar a trabajar acá con los aumentos. Tanto al principio como al final. Al principio, en el primer punto alto, trabajo un total de tres puntos altos. Me voy al siguiente punto y trabajo un solo punto. Y en el punto final trabajo tres puntos altos. Uno, dos y tres. Tengo que trabajar un total de cinco puntos cadeneta. Me voy donde está el punto bajo y trabajo un punto deslizado. Vuelvo a trabajar cinco cadenetas. Y acá, tanto al principio como al final, tengo que trabajar los tres puntos altos. Uno, dos, tres. Siguiente punto, trabajo un punto alto. En el punto del final, pinchando en el tercer punto cadeneta, trabajo los tres puntos altos. Uno, dos, tres. Y ahí finalizo la siguiente fila. Esta es la parte del aumento, así que tengo que trabajar los tres puntos altos. Giro el trabajo en el mismo espacio, trabajo dos puntos altos más. Uno, dos. Siguiente punto, un punto alto. Siguiente punto, punto alto. Siguiente punto, punto alto. Me quedan dos. Uno. Y otro punto alto más. Y acá, al final, trabajo el aumento. Para completar los once puntos de este motivo. Entonces, trabajo los tres puntos altos en el mismo espacio. Y ahí está completada la figura. Vamos a trabajar un punto cadeneta. Y me voy a trabajar la siguiente figura. Repito exactamente lo mismo. Tres puntos altos en el primer punto. Trabajo un punto alto por cada uno de los puntos. Menos en el último. Acá he llegado al último punto y realizo el aumento. Trabajo un punto alto por cada uno de los puntos altos. Con los tres puntos altos. Ahí está. Y para finalizar esta fila, vamos a trabajar el punto doble alto. Realizando dos lazadas. Una, dos. Me voy al punto bajo de la orilla. Inserto el crochet. Y trabajo el punto doble alto. Bien sueltecito. Y ahí he completado la siguiente fila. Entonces, aquí ustedes para guiarse un poco. Tienen que fijarse que una vez que yo he realizado el punto doble alto. Igual que al principio. Vamos a comenzar con dos puntos altos. En el mismo espacio. Entonces, aquí tengo el punto doble alto. Y trabajo tres puntos altos. Los cadenetas en el mismo espacio. Trabajo el punto alto. Y ahí está esta especie de V. Ahora. Tengo que trabajar las cadenetas. Que son siempre cinco en total. Me voy al punto central y trabajo un punto bajo. De esa forma. Ahora, trabajo los cinco puntos cadenetas. Tomo la lazada. Me voy al punto cadeneta entre abanico y abanico. Y trabajo la base que serían tres puntos altos. Y tengo que repetir los cinco puntos cadenetas. Pincho en el punto central. Y trabajo nuevamente cinco puntos cadenetas. Ahora, como nos corresponde aumento. Y como les he dicho. Que siempre terminamos exactamente igual con estos motivos. Aquí, al final. Tenemos que trabajar los tres puntos altos pinchados en el tercer punto cadeneta. 1, 2, y 3. Para la siguiente fila, siempre con los tres puntos cadenetas. Giro el trabajo. Me tocaría aumento. Con dos puntos altos más. Siguiente punto, un punto alto solo. Y siguiente punto, un aumento. Cuento, un, dos, tres, cuatro, cinco. Punto deslizado, pinchado en el punto bajo. Vuelvo a contar. Cinco puntos cadeneta. Una lazada. Tenemos que realizar aumento. Serían tres puntos altos. Un punto alto solo. Y tres puntos altos más. Repito con cinco puntos cadeneta. Punto deslizado, pinchado en el punto bajo de la vuelta anterior. Y repito, cinco puntos cadeneta. Y para finalizar esta fila, que recuerden que los aumentos van hacia adentro del tejido, aquí. Entonces trabajo. En el primer punto, los tres puntos, uno, dos, y tres. Y en el último punto, trabajo un solo punto alto. Y ahí completé la siguiente fila. Para comenzar la siguiente fila, realizo los tres puntos cadeneta. Giro el trabajo. En el siguiente punto, trabajo un punto alto. En el siguiente punto, otro punto alto. Y acá, en el último, como es dentro, estamos trabajando hacia adentro del tejido. Y acá, en el último, vamos a trabajar el aumento, que serían los tres puntos altos. Acá, como estamos finalizando el motivo, tenemos que realizar un solo punto cadeneta. Me voy acá, a esta figura, y trabajo aumento, tanto al principio como al final. Son los tres puntos altos, y un punto por cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Entonces, vamos trabajando y tenemos que tener un total de 11 puntos. Y acá, ya estoy llegando al final, y trabajo los últimos tres puntos. Ahí está. Vuelvo a repetir una sola cadeneta, y trabajo los puntos del final. Trabajando los aumentos, tanto al principio como al final. Y un punto por cada uno de los puntos. Y acá, al final, el otro aumento. Ahí está. Y de esta forma, es como vamos a ir completando este chale. Siempre el siguiente motivo, lo vamos a trabajar aquí, donde hemos trabajado el punto cadeneta solo. Y queda muy, muy bonita la puntada. Les quería mostrar cómo me va quedando el trabajo. Ahí está, se ve muy bien la figura. Ven todos los motivos, cómo van quedando. Bien, bien bonitos. Con exactamente la misma puntada, acá estoy trabajando ya la base para el siguiente motivo, en esta fila. Y tienen que seguir exactamente igual, trabajando hasta obtener la altura deseada. Así que yo voy a seguir avanzando y ya se los muestro. Ya tengo el chale terminado. Ya tengo el chale terminado. Ahí está. Las dimensiones que tiene y cómo va creciendo. Tenemos la parte recta y la parte con aumentos. Y de esta forma va creciendo este chale. También ustedes pueden apreciar los colores que tiene esta lana, que es bastante, bastante bonita. A mí me gustó mucho cómo ha quedado. Esos dibujos que quedan bien, bien bonitos. Y también los motivos, que ahí están. Se ven muy, muy bonitos. Así que eso ha sido todo. Espero realmente que les haya gustado este tutorial. Recuerden que en la parte delantera encuentran ustedes las fotos de este chale. También los materiales. Y obviamente en la cajita de descripción también encuentran el listado de materiales. Así que ahí para que estén revisando. Así que espero realmente que les haya gustado. Si es así recuerden compartir, comentar y regalarme un me gusta. Me despido. Les dejo un abrazo gigante. Mis mejores vibras para ustedes. Y nos estaremos viendo. Muy, muy, muy pronto en un nuevo tutorial. Chao.